Bueno, de haber pasado diversidad, agua, mucho frío, mucha tensión en los escultores, no es casualidad que estos 10 hayan salido de una grilla de 192 escultores inscriptos de 50 países, vienen a concursar en uno de los concursos importantes del mundo. Aquí tenemos la calidad, la calidez de la gente y ese es el efecto multiplicador. ¿Con cuánto tiempo trabajan para la organización, Fabriciano? Dos años y tres meses. Son escultorazos, evidentemente, el manejo que tienen de la materia en tan poco tiempo como ya se ve el 50%, el 60% de las obras.